Deshonestidad intelectual. Columna de opinión de Marx e Ismael para Semana. Colombia necesita un diálogo nacional constructivo para volver a renalzar la consecución del bienestar para su población. Esa conversación solo puede darse en la medida en que tenga ese objetivo y no objetivos políticos en que se beneficien unos gobiernos. La premisa fundamental del diálogo nacional para que el futuro de los columbianos mejore no es darle la espalda al desarrollo. No hay bienestar sin desarrollo. No hay bienestar sin desarrollo. Si no se incrementa la generación de valor, incorporando más compatriotas a la economía productiva de la que hoy el 60% de los colombianos está excluida, de nada sirve el diálogo nacional. Desde ese punto de vista, la propuesta del ministro del interior Juan Fernando Cristo de proponer un diálogo nacional no parte de las premisas correctas. No está sustentado en un modelo de desarrollo de la nación a futuro, donde los frutos de ese desarrollo se comparten entre la población, sino por un gobierno que de frente le ha dado la espalda al progreso. El discurso de la ex ministra de Milas y Energías, Irene Vélez, apoyado por el presidente Petro, en el que sugería un modelo de decrecimiento para el país no es más que una condena a la pobreza para millones de colombianos, que según esa tesis deben sacrificarse por el resto de la humanidad. Son menos los hijos que van a la universidad, menos enfermedades curadas, menos capacidad de pago para acceder a vivienda o a una cuota alimentaria medianamente decente. Es un suicidio como sociedad para las generaciones futuras, que mientras ven que el mundo se desarrolla más y más, se atrasarán más que un velocista en el alpe de juez, compitiendo con Tayet Pugákar. Adicionalmente, un diálogo nacional para ser efectivo no puede estar basado en conversaciones en donde la honestidad intelectual esté comprometida. Y la realidad es que en este país las manifestaciones de los actores políticos no están siendo honestas. No se puede considerar honesto darle la espalda a la justicia y justificar los crímenes cometidos por Nicolás Petro y Hormeo López. Hay que condenarlos independientemente de la postura política del operador. No se puede argumentar que el modelo de salud implementado en la fuerza del sector salud está funcionando cuando las atenciones caen más del 30% año tras año y las clínicas privadas cada vez cierran más servicios porque las EPS, ahora manejadas en su gran mayoría por el gobierno, no pagan por los servicios que reciben. No se puede justificar el abrazo del presidente de un país con un paramilitar responsable de más de 75.000 muertes, por muy arrepentido que pueda estar. Tampoco se puede justificar de manera honesta una reforma tributaria cuando el gobierno ha aumentado el gasto público más del 50% en dos años. Ni se puede justificar para la exploración de hidrocarburos por el suelo de hecho de que se haya descubierto un nuevo yacimiento de gas, teniendo en cuenta que el desarrollo potencial depende de la energía competitiva. Cuando las premisas de un diálogo no pasan por puntos fundamentales como el bienestar de los colombianos, no vale la pena sentarse a la mesa a hablar. Si sentarse a hablar es darle un descanso a la presión de la oposición para sacar beneficios como partido de gobierno, sobre todo de cara a las elecciones de 2026, es mejor no sentarse. Ahora, en la medida de que el discurso del partido de gobierno cambie, no es algo apropiado que, por ejemplo, se justifique en la pésima ponencia de María Fernanda Carrascal en la Cámara de Representantes sustentando la reforma laboral. Asimismo, que Gustavo Bolívar acepte que contratar influenciadores que utilicen el insulto y la presión en masa para acosar a la prensa y los empresarios. Es decir, hay que decirle sí al diálogo nacional, pero con tres requisitos. Centrarnos en el bienestar de la gente, no permitir que sentarle para lograr beneficios para los políticos a un partido en particular, y que los invitados al diálogo sean honestos intelectualmente. Si no, el diálogo tendrá que darse en las urnas, y el ganador definirá unilateralmente. Dentro del contexto de la constitucionalidad de ellos, el camino a seguir como sociedad.